Y Marcelo Ríos, el director del Servicio Departamental de la Salud, informó que se ha solicitado un informe médico y que se realice una auditoría al expediente clínico de la menor que falleció a causa de una desnutrición extrema en el Hospital de Niños, a pesar de que se le brindó la atención médica que requería. Estamos solicitando como Servicio Departamental de la Salud el informe médico respectivo, amén que lamentamos la situación y nos solidarizamos con la familia que si bien por redes sociales hizo algo público, una situación quizás hasta evitando o se impedía el consentimiento de los demás padres de familia que fueron tomados sus imágenes de los otros pacientes. Sin embargo, entendemos la situación. Nosotros hemos instruido ya que el Hospital de Niños Mario Ortiz realice de todas maneras por protocolo su auditoría médica interna del expediente clínico. El conocimiento previo de eso es que es una niña que estaba con una desnutrición crónica, extrema, una deshidratación severa, una niña menor de dos años con tres kilos de peso. Nos preocupa muchísimo la situación en la que esa niña llegó al hospital y evidentemente a pesar que se le dio el soporte vital de avanzada con oxígeno respectivo, con la técnica manual que evidentemente lo muestra incluso en redes sociales el papá, pero era un soporte vital de avanzada porque en ese momento no teníamos la disponibilidad en terapia de un espacio con su respectiva respirador y ventilación. Sin embargo, se le dio todo lo que podía dársele en la emergencia y a pesar de eso y por el mal estado general en que llegó la niña o lamentablemente hace una falla multiorgánica y fallece. Creo que es de conocimiento público hace tiempo, bastante tiempo que llevamos todo el sistema con este problema de la falta de disponibilidad porque la demanda ha aumentado en sobremanera y hemos podido ir creciendo muy lentamente. En los últimos cuatro o cinco años se han crecido, se han duplicado las terapias intensivas de todos los hospitales, incluido el hospital de niños, la maternidad, el San Juan, en todo se ha duplicado la cantidad de oferta, pero es difícil, peor con la estrangulación económica de la gobernación, poder hacer el tema de ampliar más implica un tema de construcción. Hacer la adquisición de equipos nuevos significa tener camas disponibles y luego de eso necesitaríamos tener la garantía del Ministerio de Salud que nos va a dotar por el personal que se va a encargar con ítem respectivo de poder trabajar. Entonces, no es concebible que usted le pueda dar cinco unidades de terapia más a que la misma cantidad de personal hoy que atienden los vaya a atender. No es concebible. ¿Cuál es la capacidad de terapia intensiva del hospital de niños? Ellos tienen una sala pequeña, como les digo, que ha aumentado de terapia intensiva pediátrica y terapia intermedia. No tengo ahorita la cantidad exacta, pero tienen un dato pediátrico, tienen una terapia neonatal y aparte la misma emergencia que se convierte en una terapia intensiva de transición mientras pasan a la terapia intensiva de hospitalización.